Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores, muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares, estos son nuestros titulares. ¡Suscríbete al canal! En cuanto a la información cultural en encuentros con el autor, hablamos con el reconocido escritor Rigoberto Santaella, aquí les contamos todos los pormenores. Nuevo caso de extorsión en La Sabana, en esta oportunidad en Cajicá, Cundinamarca, los capturados se hacían pasar por mujeres menores de edad, hablan las autoridades. Y la jefe regional de Carabineros, Remsa, da respuesta frente al presunto maltrato animal registrado durante esta semana. Iniciamos, como es de costumbre, con la información de la seguridad e interés general, pues el GAULA de la Policía Nacional estuvo visitando nuestro medio de comunicación, dando a conocer las diferentes modalidades de extorsión y falso servicio que se están presentando en la región. Tomemos atenta nota y ayudemos a compartir esta información. El día de hoy nos acompaña el Teniente Javier Figueroa de la Especialidad del GAULA, de la Policía Nacional, quien visita nuestro medio de comunicación y nos va a dar a conocer diferentes procesos noticiosos que han realizado y el trabajo adelantado junto con las administraciones municipales. Muchas gracias, Teniente, por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, un honor estar acá con ustedes, acompañándonos. Teniente, fuera de cámaras estamos hablando precisamente de esas investigaciones, de esas capturas, de los allanamientos y del trabajo de la Policía Nacional que no se detiene. ¿Cómo les ha ido? Bueno, muy bien. La verdad nos ha ido muy bien. Estamos apoyándonos de cada una de las administraciones municipales acá del sector. Tenemos varias capturas de interés. De hecho, hace dos días tenemos una captura canchía, una persona que se estaba dedicando a extorsionar a las personas que tienen locales en ventas de comidas. Pero, pues, digamos que gracias a la comunidad y al denunciar a la línea 165 del GAULA de la Policía, pudimos tener un contacto directo con las víctimas, empezar el trabajo investigativo y se logra la captura de esta persona. Fuera de cámaras estamos hablando acerca de este delito que está disparado y es el tema de la extorsión. ¿Qué se ven adelantando? ¿Qué se tiene contemplado? ¿Y lo más importante? ¿Cuáles son las recomendaciones? No solamente para los comerciantes, sino para todos los habitantes. Bueno, la primera recomendación y la máxima recomendación es que no nos dejemos engañar por ninguna de estas llamadas, sino que colgamos la llamada de manera inmediata, le marcamos a la línea 165 del GAULA de la Policía para que nosotros tengamos conocimiento de estos casos de manera directa. Lo segundo es que se nos viene presentando en aumento, digamos, las llamadas haciéndose pasar por falsos familiares. Entonces, que nosotros tengamos una clave interna como familia para poder saber si realmente se trata de un familiar de nosotros o simplemente son llamadas desde las cárceles. Claro que sí, hace unos pocos días nosotros registrábamos unas situaciones que el GAULA de la Policía identificó y que las personas denunciaron de manera oportuna en el sector oriental del municipio de Chía, en la vereda Yerbabuena, frente a la modalidad del falso servicio. Recordémosle a todos los televidentes de qué se trata esta modalidad. Bueno, la modalidad falso servicio, sí, como tú lo dices, se presenta mucho acá en Chía, sobre todo en Yerbabuena. ¿Por qué? Porque es un sitio en el que de pronto no tenemos cobertura telefónica. Entonces, estas personas lo que hacen es que solicitan mediante, puede ser redes sociales o internet donde ustedes de pronto publiquen trabajos a manera domicilio, lo solicitan allá en esta vereda, hacen que la persona llegue a este lugar, después de llegar a este lugar se hacen pasar por un grupo al margen de la ley. Digo se hacen pasar porque tenemos la tranquilidad de que en el sector no tenemos ningún grupo por el margen de la ley, entonces se hacen pasar por este grupo manifestándole a la persona que los tienen secuestrado, que lo tienen retenido, que a partir del momento tienen que colgar el teléfono, apagarlo, que no puede comunicarse con nadie, que porque ellos primero van a verificar si realmente no es una entidad del Estado o que no es fuerza pública. Entonces, que para poder verificarlo necesitan que le den un número de teléfono de un familiar. Al darle nosotros el número de teléfono del familiar, le estamos dando el ingreso a esta persona que empiece a hacer esta extorsión llamando a la familia. Obviamente es una retención psicológica porque nunca se encuentran con nadie, simplemente todo de esa manera telefónica. Mientras ellos le dan la orden a la persona que se encuentra en ese sitio, que apaga el teléfono, ellos empiezan a llamar a los familiares, a decirles que no se tienen secuestrados, que a partir del momento vale tanto la liberación, que tienen que consignar a números X, Y o Z de cualquier entidad bancaria. Y lo mismo con la llamada extorsiva, las recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos. Nosotros permanentemente emitimos en nuestro noticiero un comercial que ustedes muy amablemente realizaron frente a la georreferenciación de las personas. Si vamos a prestar algún servicio, que verifiquemos a dónde vamos a estar y evitemos este tipo de situaciones. Sí, lo más importante, siempre lo hemos compartido en nuestras charlas, que cuando van a salir a prestar un servicio, enviemos la ubicación en tiempo real, porque es la forma más eficiente para que nosotros tengamos conocimiento de dónde se encuentran. Segundo, que verifiquen, por favor, si realmente la persona que los está contactando es una persona que existe, si la empresa que supuestamente está saliendo pasar existe realmente esta empresa. No salir de pronto por el afán a prestar un servicio y por temas económicos porque les ofrecen temas económicos ostentosos para que no se resistan a esto. Entonces, que primero verifiquen si realmente existe o no existe estas personas a las que le van a ir a prestar el servicio. Claro que sí, ya para ir finalizando este informe especial, es importante un caso también que trascendió a nivel nacional bajo los noticieros. Una situación en Cajicaco, en Dinamarca, donde ustedes también verificaron gracias a la denuncia ciudadana y capturaron a las personas que también estaban extorsionando y que se hacían pasar como menores de edad. Sí, estas personas creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por muchachas para empezar a tener contacto con víctimas, hablar y esta modalidad la denominamos sexy. ¿Por qué? Porque hablan de temas sexuales. Al límite ya cuando ellos ganan la confianza de la otra persona, intercambian fotografías y empiezan estas personas a solicitar un dinero para no llamar a sus familiares, no contarle, no hacerlos públicos. Digamos que gracias a la oportuna denuncia de la comunidad empezamos nosotros un trabajo de identificación en redes sociales, de poder verificar los números telefónicos de los cuales estas personas estaban llamando y estaban escribiéndole a las personas para generar un ingreso, pudimos contactar a la víctima, hablar con la víctima, lograr la denuncia que es lo más importante de esta víctima, dejar a un lado de pronto el miedo y nos coloca la denuncia, nosotros seguimos con el trabajo investigativo y gracias que esta persona también nos acompañó, la víctima nos acompañó a este lugar, llegaron estos dos victimarios a reclamar el dinero y en el justo momento que estaba reclamando el dinero pudimos dar captura a estas dos personas. Por supuesto, lo más importante es denunciar para que puedan, es la especialidad del GAULA empezar esta labor investigativa, ¿qué se tiene contemplado que nos pueda adelantar? ¿Siguen ustedes en el recorrido no solamente en el municipio de Chía sino acá en toda la sabana de Bogotá? Sí, seguimos trabajando día a día por la seguridad de acá, de toda la sabana, tenemos varias investigaciones que esperamos que nos puedan dar un gran resultado, seguimos disminuyendo el tema de la extorsión en estos municipios, gracias a que la gente nos sigue denunciando, siguen confiando en nosotros y lo más importante, no se dejan engañar en los momentos de estas llamadas, sino cuelgan el teléfono y marcan la línea 165 que es lo más importante. Yo no pago, yo denuncio siempre, numeral 165 para que la policía pueda estar allí atenta a este tipo de modalidades que se están presentando, que van cambiando, pero que gracias a ustedes y a la investigación que vienen adelantando, pues hay que mitigar este tipo de situaciones que por lo general debemos de identificar. Muchas gracias nuevamente por visitarnos y muy atentos a todas estas noticias que ustedes nos quieran compartir, que por supuesto son de interés general y que gracias a la ciudadanía conocemos y evitamos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y siempre lo más importante es recordarles que el GAULA de la Policía cuenta con ustedes y ustedes cuentan con nosotros y siempre llamar a la línea 165 del GAULA de la Policía. Continuamos con la información municipal, pues Canal 8 habló en exclusiva con la presidente de la Corporación Consejo Municipal de Chía, quien se refiere a los detalles frente a las sesiones ordinarias, extraordinarias, los controles políticos y diferentes temas de interés. Veamos. El día de hoy nos acompaña la presidente de la Corporación Consejo Municipal de Chía, la doctora Natalia Giloaiza, quien nos va a dar a conocer esas conclusiones frente a las primeras sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias que estamos viviendo. Muchas gracias señora presidente, como siempre por atendernos y bienvenida. Gracias Vicky por estar acá en la Corporación, a Canal 8. Para nosotros como concejales es muy importante que ustedes como medios de comunicación nos ayuden y seamos aliados siempre para que la comunidad afuera sepa qué es lo que pasa acá en esta Corporación. Efectivamente, como lo acabas de mencionar Vicky, acá en el Consejo Municipal inició el primer periodo de sesiones extraordinarias. Acá en el periodo de sesiones extraordinarias tenemos dos proyectos de acuerdo por estudiar que el señor alcalde ha radicado. El primero tiene que ver con un tema presupuestal respecto a las facultades pro témpore para hacer modificaciones presupuestales. Y la segunda es el estudio de la modificación y elección del gobierno estudiantil del municipio. El primer proyecto va para la comisión tercera, el segundo proyecto va para la comisión segunda. Estamos acá en el Consejo haciendo los respectivos estudios en la comisión para pasar a plenaria y ya poder continuar con, por supuesto, la aprobación y poder, digamos, generar las consecuencias del mismo. De igual forma, importante mencionarle a toda la comunidad que al finalizar el primer periodo de sesiones ordinarias, que fue en el mes de enero y febrero, logramos sacar adelante diferentes controles políticos. Sacamos temas importantísimos como lo que fue el PAE, lo que fue la troncal de los Andes, como lo que es el Fondo de Educación Superior, todo lo referente a gestión del riesgo con tantos incendios que se presentaron. Queda una sesión supremamente importante que es respecto al control político de seguridad, que como tuvimos el Comité Departamental de Seguridad, pues conocimos ciertas estrategias específicas. Y bueno, ya con esto creo que la alcaldía ya pudo empezar. En el segundo periodo tenemos la gran intención de poder citar al doctor Hansel Gabona y, por supuesto, a todo el grupo del municipio de Chía que tiene que ver con la seguridad para ver qué es lo que realmente se está haciendo y cómo vamos a continuar con esto. Tenemos conocimiento en referencia también a esos controles políticos, a la presentación de algunas personas que van a colaborar en el Gabinete de la Administración Municipal. ¿Qué lectura le dan ustedes a este tema? Y también la participación ciudadana. ¿Qué le ha dicho la comunidad al Consejo de Chía? Efectivamente, la comunidad hoy está sintiendo que hay un gabinete presente. Entonces, yo creo que lo más importante que hoy las personas saben lo importante que es asistir a las diferentes secretarías. Por ejemplo, todo lo referente con la Secretaría de Educación creo que ha sido la secretaría que más inconvenientes ha presentado, como lo he mencionado con el tema del PAE, con el tema del FOES. Hoy hay 1.570 estudiantes esperando a que se les solucione su necesidad respecto al pago de las ayudas o los aportes que hace el FOES, que son siete líneas diferentes. Hoy necesitamos definitivamente que la comunidad sepa que desde la Administración Municipal hay cierta atención y nosotros como concejales hemos sentido exactamente la misma percepción. Por eso me atrevo a decirlo acá en medios de comunicación. Una felicitación especial a las personas que están hoy en el gabinete y que están de verdad trabajándole y, como se dice coloquialmente, metiéndole el cuerpo para que las personas sientan que sí hay una presencia administrativa. En este primer semestre, ustedes también adelantaron un foro de seguridad muy importante, un tema de interés general que contó con la participación de líderes comunales, de la Policía Nacional, de expertos en seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos darle a toda la ciudadanía? La importancia de la sesión especial de las Juntas de Acción Comunal es muchísima. Nosotros como concejales queríamos conocer cuáles eran las necesidades de las Juntas de Acción Comunal y al conocer estas necesidades, pues que nosotros al momento de estudiar el plan de desarrollo que muy pronto se va a radicar, pues tengamos presentes todas estas necesidades. Pero importante para que todos lo sepan, en su generalidad siempre están hablando de temas de seguridad, de temas del microtráfico, todo lo que está sucediendo en nuestras casas, que uno no puede salir y descuidar un día porque simplemente ya lo robaron, ¿no? Igual con los vehículos, los vehículos que quedan parqueados en muchos conjuntos que son abiertos, pues se llevan el motor, se llevan, bueno, yo realmente no me conozco los nombres específicos, pero terminan robando los vehículos y tristemente es lo que está pasando en nuestro municipio. Nosotros necesitamos empezar también a concientizarnos que Chía ya no es lo mismo de antes, pero también necesitamos que desde la administración haya una reacción mucho más fuerte. En temas de movilidad con la troncal de los Andes, ¿cómo nos fue? En la troncal de los Andes, pues nos dimos cuenta de algo un poco triste, y es que como el Consejo evidenció, pues ya la Alcaldía no hace parte del convenio que se generó en principio desde el 2018 para poder iniciar la construcción de la troncal de los Andes. Eso es un poco triste porque nosotros no tenemos acceso a esta información, pero digamos que desde el gobierno nacional, pues se está buscando que esta vía avance un poco, y lo que se conoce es que efectivamente la vía está avanzando. Entonces yo creo que si Dios permite, por supuesto, y las actuaciones administrativas continúan como van, pues la troncal de los Andes va a ser una realidad. ¿Continúan ustedes en el recorrido por los diferentes barrios y veredas del municipio de Chía? ¿Cada uno de los cabildantes también hace presencia en su sector que le han manifestado a la comunidad? ¿Y cuál es el paso a seguir el cronograma que tenemos acá próximamente en el Consejo? Bueno, el paso a seguir es continuar con los estudios de los proyectos de acuerdo. Entonces está el del presupuesto, que no tengo específicamente conocimiento de cuáles son las modificaciones que el alcalde ha solicitado, porque no hago parte de la comisión tercera, pero ya llegará su momento de que llegue a comisión plenaria, a plenaria y todos los concejales conozcamos cuáles son las modificaciones que necesita el señor alcalde realizar. Y el otro proyecto de acuerdo, que es la elección del gobierno estudiantil, en donde de ese sí conozco un poco más, y es poder especificar cuál va a ser la fecha de la elección del gobierno estudiantil y hasta cuándo va, puesto que el periodo de los integrantes del gobierno estudiantil sería hasta el 31 de diciembre del 2024, o sea, cual sea el año en que sean elegidos. Esa vigencia tiene que quedar específica en el proyecto de acuerdo, porque allí en el acuerdo actual no existe, son los dos proyectos. Y por supuesto, súper importante, pues que el alcalde va a radicar el plan de desarrollo municipal. Y ya nosotros como concejales, pues hemos conocido el primer documento que se ha radicado tanto en el Consejo Territorial de Planeación, como en el Consejo Municipal de Juventud. Ese mismo documento que él radicó a llevar el estudio de ellos, no lo radicó a nosotros como concejales, para que vayamos entendiendo un poco del mismo. Y la intención hoy, pues es que cuando llegue radicado el documento, con las modificaciones que estos dos grupos representativos vayan a hacer, de la misma manera ya nosotros tengamos un poco más de conocimiento y sea más fácil el entendimiento para la corporación, con la administración, el estudio del mismo. En la última entrevista, usted nos ha mencionado, nos da claridad en referencia a la conectividad y algunos inconvenientes que se estaban presentando. ¿Cómo vamos? Ese tema también ha sido un poco complicado porque debido al incendio que se presentó, la fibra óptica se afectó en diferentes puntos. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando, solicitándole a los técnicos que lo solucionen lo más pronto posible. Hemos ya, por supuesto, resuelto de otras maneras, pero sí es algo que aún en su plenitud no hemos podido lograr. Sin embargo, hemos tenido diferentes estrategias para poder transmitir en vivo siempre tanto las comisiones como las plenarias. Y si las personas no se pueden conectar a través de redes sociales, acá están las puertas de la Corporación Consejo Municipal abiertas para que vengan, los acompañen, participen y conozcan de estos diferentes temas de interés general que por supuesto deberían de tener allí la lupa los habitantes de la Ciudad de la Luna frente a los sucesos noticiosos que se tejen acá desde la corporación. Así es, importante que la comunidad sepa que todas las plenarias se citan acá en la corporación a las 4 y 30 de la tarde para empezar máximo a las 5 y las comisiones a través de las redes sociales, desde Instagram, desde Facebook, se está publicando constantemente cuál es la información de la citación de las comisiones para que nos puedan acompañar. Si en este momento les interesa a ustedes cualquiera de estos dos proyectos de acuerdo por medio de redes sociales pueden saber qué es lo que está sucediendo. Claro que sí, pues a la Presidenta de la Corporación Consejo Municipal de Chía, la doctora Natalia Gilóiza, como siempre, muchas gracias por atendernos, darnos a conocer esta radiografía, un resumen a grandes rasgos de lo que es estos tres primeros meses del año 2024 y muy atentos también a las diferentes noticias que ustedes nos quieran compartir. Muchísimas gracias a ustedes, Vicky, a ustedes, a la comunidad, que sepan que de parte del Consejo Municipal siempre se está trabajando en prueba del beneficio de todos y estamos hoy siendo supremamente objetivos y dedicados con absolutamente todo lo que tenemos que estudiar y aprobar. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información cultural, regional y de la seguridad. No se desconecten. En Colombia tan solo en el primer mes del año se registraron más de 340 incendios forestales afectando más de mil hectáreas de fauna y flora. Por eso, desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía te traemos la siguiente información. Es un fuego el cual se propaga de manera incontrolada y rápidamente en áreas boscosas o de vegetación natural, causando daños significativos al medio ambiente, la vida silvestre, las propiedades y la salud humana. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre. Al realizar quemas no controladas de residuos o desechos sólidos, arrojar fósforos o colillas de cigarrillos encendidos, es otro de los principales factores para desencadenar un incendio forestal. Nuestras unidades de bomberos cuentan con las siguientes herramientas para combatir un incendio forestal como mochilas aspersoras, rastrillos, matcloud, motosierras, batefuegos, machetes, palas, entre otras. Si te encuentras frente a un incendio forestal, debes realizar una evaluación del incendio e informar a la Central de Emergencias 123 o comunicarte a nuestra estación de bomberos al 8844-595. Es importante describir las características del incendio, como ubicación exacta y vías alternas que se puedan utilizar. Esto ayudará a que nuestras unidades de bomberos lleguen en el menor tiempo posible. Los bosques constituyen el pulmón de nuestro planeta. Por eso, ayúdenos a cuidarlos evitando los incendios forestales. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía, siempre al servicio de la comunidad. En línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configure adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como arroa gaulapolicía. Yo no pago, yo denuncio. Es cuando contratan sus servicios profesionales bajo propuestas llamativas. Por lo general, son citados en zonas rurales de difícil cobertura de señal o acceso complejo. Estando allí, les indican que están secuestrados, que apaguen sus celulares, mientras se comunican con sus familiares, haciendo una exigencia económica a cambio de su liberación. Generalmente, los delincuentes obtienen información a través de redes sociales o páginas de las empresas publicadas en Internet. Las víctimas son contratadas vía telefónico o vía redes sociales. Solicitan toda clase de servicios, trasteos, construcción, equipo de maquinaria, trabajadores independientes, entre otros. Luego de ganarse la confianza de la víctima para llegar al lugar acordado, estando allí, lo intimidan haciéndose pasar como grupos ilegales. Solicitan que sea consignado a través de aplicaciones bancarias o giro a la mano. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Informe a sus familiares o a una persona de confianza datos de interés referente a su ubicación, negocio a revisar y horarios. Activar GPS vehicular y ubicación en tiempo real con aplicaciones móviles para geolocalizar con un familiar. No dejes que te engañen. Juntos prevenimos el delito. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Canal 8 también es cultural. Tenemos una invitación muy especial por parte de amantes de la lectura y la escritura. Veamos. Hoy nos acompaña el escritor Rigoberto Santaella del vecino país de Venezuela, quien viene a hacernos una invitación muy especial y a seguir enamorándonos de la lectura, de nuestra imaginación, de invertir bien el tiempo libre. También de todos los jóvenes. Muchas gracias por atender nuestro medio de comunicación y por visitar nuestra ciudad de la luna. Bienvenido. Hola. Gracias. Bueno, tenemos conocimiento en referencia a estas obras que usted ha escrito con todo el cariño, invitando a todos los jóvenes a dejar volar la imaginación que podemos encontrar acá en la Biblioteca Pública de Chile. Bueno, primero un sitio de mucha paz, de mucha tranquilidad y para soltar la rienda suelta a la imaginación y a los pensamientos que cada uno tenga, ¿no? Rigoberto, ¿dónde nace esa idea o esa iniciativa donde usted empieza a escribir y a sacar obras literarias? Bueno, eso fue, como mi origen es científico, yo empecé a leer homólogos y realmente no me gustaba mucho lo que escribían y dije, bueno, ¿y por qué no lo intento yo mismo? Bueno, empecé a escribir, me escribí en páginas de escritores amateur y luego profesionales y un día dije, bueno, vamos a recopilar la obra y como mi hermano conocía a un editor, decidí yo mismo publicarla. Eso también, si tienen la posibilidad, escriban su propio libro y edítenlo, porque realmente el camino de buscar una editora es bastante duro, ¿no? Fuera de cámara se estaba hablando acá con nuestros jóvenes en referencia a los escritores favoritos, se ha hablado de Edgar Allan Poe que también es un referente a nivel internacional. Sí, sí, bueno, escritor del siglo XIX, muy romántico, pero también hacía obras de misterio, de terror y también tiene una faceta poética que después descubrí y él siempre me gustó como escritor, sí. Por supuesto, también hace referencia a la ciencia ficción, uno de los referentes, valga la redundancia, es George Orwell, el que habla en referencia a esos temas de interés general. ¿Cómo podemos nosotros empezar a desatar esa imaginación y a plasmarla en él? Bueno, primero, vean películas de ciencia ficción, Intergaláctica me pareció muy buena, El Marciano, escrito el de Julio Verne, varios, Viaja a la Luna, 20.000 leguas de viajes submarinos, son todas obras de ciencia ficción. Y ahí lo llamaban el escritor de lo posible, porque casi todos esos libros que escribió como hace 200 años, todas se han hecho realidad. Ahí es cuando de verdad sale este lema que la realidad supera la ficción, que mejor que usted nos haga la invitación, vengamos a nuestra biblioteca pública, conozcamos las obras literarias también, donde ustedes nos hacen una invitación muy especial a adquirir todos los libros, porque sabemos que no es un proceso fácil llegar a plasmarlos y que las personas conozcan ese magnífico trabajo que están adelantando. Claro, sí, sí, definitivamente la lectura es un acto de personal. Con las redes sociales y el Google, todo lo han digerido, ¿no? La idea es que cuando lean, sean sus propios intérpretes y sean sus propios descubridores de sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor agregado de venir a una biblioteca, leer e investigar, nada tan sabroso como eso. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por atender nuestro diálogo, nuestro medio de comunicación, invitar a toda la comunidad que visite la red de bibliotecas públicas de Chía, que los esperamos con todo el cariño, que hay una oferta también con profesionales que nos permiten dar a conocer esas iniciativas tan interesantes que están adelantando. Perfecto, sí, un llamado a que lo visiten. Tienen una estructura bellísima, un ambiente relajado, con silencio. ¿Por qué no usarlo, verdad? Aprovechen lo que está aquí. Continuamos con este informe especial que se realizó frente al GAULA de la Policía Nacional, pues en el vecino municipio de Cajicá, Cundinamarca, capturaron a unas personas que se hacían pasar por mujeres menores de edad para extorsionar a diferentes víctimas. Este es el informe completo. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana y a la rápida redacción de las unidades del GAULA en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, se logra la captura de dos personas que venían realizando exigencias de aproximadamente 14 millones de pesos a una persona a cambio de no denunciar una presunta agresión sexual a una joven que conoció por redes sociales. Los capturados creaban perfiles falsos en redes sociales con el fin de suplantar mujeres para posteriormente realizar exigencias económicas a personas que enviaban imágenes de tipo sexual, haciéndoles creer que estaban hablando con menores de edad. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo que se identifique. Dios y patria. Y para finalizar esta misión, como es de costumbre, los dejamos con la respuesta que entregan las autoridades regionales frente al caso del presunto maltrato animal que se registró acá en el municipio de Chía en inmediaciones con Cota, Cundinamarca. Esto respondieron. En atención a la denuncia pública realizada en redes sociales donde se muestra un aparente maltrato animal por parte de un funcionario de una guardería canina en el municipio de Chía, la Policía Nacional se permite informar que la seccional de carabineros en compañía del comandante de estación, personal de la Secretaría de Salud del municipio y bomberos realizaron la visita al establecimiento público dando como resultado la suspensión temporal de la actividad, teniendo en cuenta que al verificar con el administrador del lugar no contaban con la documentación legalmente exigida para su funcionamiento. Asimismo, se realizó visita al hogar de Tito, el canino de raza Bermeo, que aparece en el video, evidenciando que se encuentra en buen estado de salud y no tiene evidencias de maltrato animal. Invitamos a la comunidad para que denuncie a través de nuestra línea 123 cualquier hecho que pueda atentar contra las mascotas o cualquier ser vivo. Dios y patria. Damos para que a continuación sintonice el programa Diálogos de Cultura, también para que sigan en la parrilla de programación del Canal 8 con el Observatorio de Sabana Centro Como Vamos, también para que sintonicen el resumen de las noticias más importantes durante este fin de semana y para que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en la cuenta de X e Instagram como arroba canal 8 regional, en YouTube nos encuentran como Canal 8 y ahora en TikTok también como arroba canal 8 regional. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan un fin de semana lleno de muy, pero muy buenas noticias. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga.